Bueno, pues esta es la incubadora que he hecho yo. Lo primero que hice fue comprar una bandeja de estas de los huevos, que se encuentran en los bazares chinos. Le corté la tapa de arriba y le puse una rejilla de estas de los pollos, una rejilla metálica, así doblada en forma de los dos huevos. Y bueno, esto lo he hecho para poderlo mover desde fuera sin tener que abrir la tapa para que no pierda calor. Y lo que he hecho es comprar una palomita metálica con rosca, no sé qué nombre tiene, pero... Y en el otro extremo le he puesto una maneta metálica también, la he hecho. Y esto es una pareja de rea. Y aquí lo que he hecho para poder meterle el tornillo, le he hecho una rosca, le he pasado un macho de cinco, tornillo de cinco. Y aquí si os fijáis, a ver si lo veo, aquí tiene un tornillo, un tornillo pasador que coge la varilla y en el otro extremo también tiene otro tornillo, de cinco también. y ahí, como veis, no sé si lo podéis apreciar, hay una... a ver si... por aquí, hay una tuerca soldada a la misma varilla y a la misma vez le soldé también un trocito de rosca para poder enroscar la palomita. ¿Veis? Vamos a girar... Vamos a girar el asunto para que se vea. Hay que ser roscas y no tiene más misterio que ver. Recoger la palanca y girarlo manualmente. Y cuando tengas la posición que quieras, aprieta la palomita. Tan sencillo como eso. Y después, para que cuando gires no se vayan los huevos a... pues eso, le puse un pasador aquí. Pues bueno, esto es un alambre con acabado en punta para poder meterlo mejor. Y bueno, aquí... Compré en el bazar también un par de cacharros metálicos para poner el agua. Aquí el termostato. Esto es un soporte que dice yo también de varilla de rea. Para la resistencia de silicona, con sus cacharros metálicos soldados a la misma. Y que a su vez va cogido con esta maderita. O sea que el calor no se... no pasa directamente al plástico. Va a la madera y digamos que se pierde. Y luego el ventilador, pues está cogido con cuatro tacos de madera. Dejando paso entre el plástico y el ventilador. Para que pueda echar aire para abajo. Y bueno, ya lo veis aquí. Bueno, el ventilador es un ventilador de estos de PC. No sé si me va a dolar mucho o no, pero bueno. De momento aquí lo tengo... lleva ya dos días funcionando. La jugadora. Y como es de 12, pues tengo un arreglo de 12 también. Y bueno, es que es lo que... este es el invento. Más o menos. Ah, y me dejaba esto. Este es un detalle de cosecha propia. Es un soporte que también es un alambre. Este extremo del alambre lo he chafado. Y lo he doblado y le he puesto un tornillo al termostato. Para que coja bien, bueno, la sonda, ¿no? O el sensor este. Y aquí una abridita. Y así... Esta es la posición que yo quiero que me tomen la temperatura. Porque es más o menos la... La distancia donde están los huevos. De otra manera, pues quedaría el cable suelto y no... A mí no me gusta mucho. Pero bueno. También estaría bien. Ya se ve. Bueno. Pues nada, eso es todo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!